Son un total de 204 presos los que se encuentran en el Sistema Penitenciario Nacional por diferentes delitos cometidos de abril a junio. De estos, 184 varones y 6 mujeres. De estos, 6 varones ya están condenados, una mujer ya está condenada y el resto, para un total de 7 condenados y 197 acusados. Todos están a la orden de autoridad judicial competente, no hay ningún preso de manera ilegal. El viceministro de Gobernación aseguró que en Nicaragua se cumplen los derechos humanos de los privados de libertad, como lo mandata la Constitución. Es recibido por un comité de recepción que evalúa a preso o presa por individual. De entrada, se hace un chequeo médico, está nuestro cuerpo médico revisándolo y está revisando también su expediente como tal para conocer el nivel de peligrosidad que ese preso tiene y así ubicarlo. Cuando nosotros leíamos los titulares, por ejemplo, que el señor Medardo Mairena estaba siendo torturado, que no podía caminar, que no podía ser trasladado por el estado físico en que se encontraba maltratado y este es el momento que él hace su ingreso al sistema penitenciario. Los presos tienen derecho a dos visitas al mes de los ocho familiares anotados previamente en horarios establecidos y adicionalmente a dos encuentros conyugales. Cañas desmintió las manipulaciones de informaciones sobre los reos. El señor Medardo Mairena tiene a ocho familiares, dos hijas, no, una hija, un hijo, dos hermanos, dos hermanas y su cónyuge. Pero llegaron a verlo el 26 de julio, a la visita de agosto del 27 no se presentaron. No se presentaron. No se presentaron. Y ahorita les toca visita el 25 de septiembre. Sin embargo, su hermano José Alfredo Mairena Sequeira le ha llevado paquetes alimenticios del que hablábamos. Este señor del que se refiere es el señor Pedro Mena Amador. Aquí también está en el chequeo médico. Cuando ingresan al sistema penitenciario. Aquí está, por ejemplo, Tomás Maldonado y Carlos Brenes Sánchez, que decían que estaban siendo torturados. Aquí están los familiares de Carcachi cumpliendo todos los procedimientos para acceder al interno del penal. Para entrar a un banco aquí hay regulaciones. Claro. Igual para entrar a un centro penal se requiere también de cumplir con requisitos elementales. Ahí lo está visitando su esposa, su papá, su abuelita. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cuál es el estado de salud de Carcachi, retirando su paquete con productos alimenticios. Por su parte, el diputado Carlos Emilio López fue enfático al afirmar y demostrar que en nuestro país no existe ningún preso político. Un preso político es una persona que es privada de libertad por expresar una opinión política. Por hacer política desde un punto de vista pacífico y cívico. Eso es un preso político. No existe en Nicaragua. En Estados Unidos hay presos políticos. Hay centenares de presos políticos según algunos organismos de derechos humanos norteamericanos y organismos internacionales de derechos humanos, Guantánamo, por ejemplo. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.